Bueno, el otro C, aquí también está separado, en las dos tablas, usos no pronominales. El otro siempre sustituye un nombre. Y no tiene función. Y hay cuatro. A ver, aquí hay cuatro también. C, morfema, pronominal. El que yo digo que simplificando mucho lo tiene que llevar por cojones. Dejate tontería, aquí ya. C, dativo, ético. Los voy a poner, y ahora vamos a distinguirlo por encima y luego un poco con más profundidad. Pasivo, reflejo. Y aquí viene el se impersonal. A ver, voy a poner un ejemplo de cada uno. Aquí viene morfema pronominal. El pronombre se analiza conjuntamente con el verbo y no cumple función sintáctica. Acompaña obligatoriamente algunos verbos. Le podéis quitar C y tiene sentido. Queja de todo, ¿no? Queja es siempre llevar C. Quejarse. Siempre tiene que llevar C. Esto es más interesante. Incoativo. Aquí pone. El niño se ha dormido. O Juan se va. A ver, ¿qué diferencia hay de esto con... Con el otro? Sí. El niño ha dormido. ¿Tiene el mismo sentido que el niño se ha dormido? Se ha dormido. O el niño ha dormido. O Juan va o Juan se va. ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero... El niño ha dormido. Y el C tampoco es reflexivo. Porque el niño no se duerme a sí mismo. Ni se va a sí mismo. Entonces, dormir... Se puede usar. Sin el C, he dormido tres horas. Pero cuando lo has hecho, después. Pero cuando lo estás haciendo antes... O es el proceso de hacerlo... Se le pone el C. Incoativo es que introduce una acción. ¿Vale? Viene aquí. Pero es... Es pronominal. O sea, todos son pronominales. Viene aquí. Y es que alguno hay que distinguirlo. Este es el que me gusta más a mí. El intensificador. Comí... Tres pizzas. No, comí no vale. Comió... Tres pizzas. Quillo el tío... No vea. Se comió tres pizzas. El C ahí no... Eso ni es necesario. Pero refuerza la acción. Comerse el mundo. Ahí también sería que refuerza la acción. Vivía con el mundo. Y otras veces... Es porque cambia el sentido. Tal y como yo lo veo, cambia el sentido del verbo. Porque aquí viene un ejemplo muy bueno que es... Acordar... Aquí viene el ejemplo este. Acordar la paz. ¿Qué es lo que cambia el C? Acordar algo, acordarse de algo. Fíjense que cuando se pone el C... Pasa de tener complemento directo a tener complemento de régimen. Y eso también es muy común. Pero todo esto... Es que tiene que ir... Tiene que ir con el verbo. Tiene que ir. Si no va, no hace ninguna función. Pero cambia el sentido del verbo. O lo intensifica. O indica que se ha introducido. Simplemente el verbo lo tiene que llevar. Lativo a ético. Dice... Es un refuerzo pronominal, enfático, ponderativo, expresivo, coloquial, afectivo. Que subraya a la persona que realiza la acción verbal y el interés del sujeto por la acción. Aquí hay un ejemplo. Que él leyó el libro. Se leyó el libro. Me tenéis que decir... Sé lo que me vais a decir ahora, lo que me voy a preguntar. Lo sé, lo voy a poner aquí. ¿Qué diferencia hay entre decir leyó el libro y se leyó el libro? ¿Qué diferencia hay? Que tú a un mejor pensabas que no se lo iba a leer. Y yo se ha leído el libro, tío. Y yo se ha liado con la rubia. ¡Qué monstruo! Yo lo veo muy parecido a este. Entonces, ¿cómo lo podemos distinguir? Dice, tiene valor expresivo, no sintáctico. Enfático. Que enfatiza la acción. Que también la enfatiza. ¿Cómo lo vayamos a distinguir cuando tengamos un ejercicio? ¿Veis alguna forma de distinguirlo? Depende del significado que tú le quieras dar. Depende del sentido que tú le quieras dar. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner, si no, si tengo dudas, yo voy a poner que es dativo ético. Si tengo dudas, si es intensificado o dativo ético, yo pongo que es dativo ético y ya está. Y no me pillo los dedos. Porque si es este que enfatiza la acción, este también enfatiza la acción. Pero este a lo mejor enfatiza la acción tanto como este. Yo si no sé lo que es, voy a poner que es este. Si no lo sé, que lo sabré. Vamos a ver. Pasiva refleja, solo va en tercera persona. Y transforma la acción de activa en pasiva. O mejor, de pasiva activa. Hay que ejemplar me... me invento. Se convocó una reunión. Eso es lo mismo que decir una reunión fue convocada. Realmente una acción en pasiva que se pasa activa. es el mismo ejemplo que está ahí. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Pero quieren decir lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo vea que se puede pasar a pasiva es pasiva refleja. Arriba no diría como se va a convocar una reunión y una vez como si ella no hubiera estado yo hubiera sido así. Es lo mismo, es tan pasado, esto es tan pasado y esto es tan pasado. ¿Tú convocó la reunión? Es decir, se convocó la reunión está convocada pero todavía puedes asistir. ¿Tienes la después convocada? ¿Tienes la después convocada? ¿Tienes la después? ¿Puedes ir? No. No. Tú convoca la reunión y tú dices en qué fecha va a hacer y tú ya la reunión dirás esto no tiene nada que ver con la frase, tiene que ver con el sentido. Vamos a poner otro ejemplo. Se vendieron varios cuadros. Varios cuadros fueron vendidos. Aquí no hay... no influye la reunión ni lo de convocar. Y esta está en activa y esta en pasiva pero igual. Es la misma oración. ¿Vale? Se impersonal. Dice el pronombre se es un incremento verbal que indica el carácter reflejo impersonal de la oración sin ninguna otra función. Solo de tercera persona. se come muy bien aquí. No te interesa decir sujeto sino que en general la comida allí es buena. ¿Qué diferencia hay entre este y este para distinguirla? Que aquí no hay complemento directo. Entonces no la puedes pasar pasiva. No puedes darle la vuelta. Vamos a repasar. A ver, para distinguir que tiene los cuatro en la cabeza. Para mí los otros tres lo de reflexivo, recíproco y ¿cuál es el otro? Y el de leerlo complemento indirecto eso es... Yo lo reconozco. Yo el problema lo tengo con esto. Con estos cuatro. Vamos, yo el problema. Yo lo explico y ya está. En el examen. Esto es C por esto, por esto y por esto. O este C es así. Vamos a ver. Morfema pronominal cuando introduce la cien intensifica o cambia el sentido. O sea, cuando vea que tiene un complemento régimen el C es morfeo pronominal. Cuando tú veas que sin el C el verbo no significa lo mismo es que es pronominal y lo tiene que llevar por obligación. No sé. Seguramente se podría poner alguna con complemento de régimen de esta. No sé. ¿Se ocurre alguna que tenga complemento de régimen? ¿Se rieron? ¿Qué? No. No. Yo creo que cuando cambia el sentido pues a ver, el complemento de régimen es algo que tiene preposición y cambia el sentido del verbo. Entonces el C colabora. Aquí colabora. Normalmente es una preposición pero a veces también se pone el C para cambiar sentido. ¿Por qué será así el español? Este yo lo veo como el intensificador pero yo pondría siempre que es dativo-ético. Leyo el libro cuando lo puedes quitar si lo puedes quitar y sigue teniendo sentido puede ser que sea dativo-ético. Si lo puedes pasa pasiva es que pasiva refleja. Y si no lo puedes pasa pasiva y no tiene sujeto es impersonal. Esta tiene sujeto esta tiene sujeto todas tienen sujeto pero estas dos no tienen sujeto. Si se puede pasa pasiva es pasiva refleja y si no es impersonal. Esa acá aquí.